¿Están escalando? ¡Están en la piedra! ¡Están en la piedra! ¡Están en la piedra! ¡A la verga! Me tiró una pendejada, cabrón ¡Sube ese culero! ¡Bajé! ¡Bajé uno! ¡Bajé uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo van a revivir! ¡Lo van a revivir! ¿De dónde? ¡Acá! ¿Tiene un güey en la montaña? ¡Úrense bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vienen conmigo! ¡Vente al centro! ¡Vente al centro! ¡Mira! ¿Se agarra uno? ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡Vente al centro! ¡Vente al centro! ¡Está en el lava! Ya, bajó Puro pan y verga con el Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Ya lo vi Ahí está